¿Por qué sacar a tus prospectos de LinkedIn? Lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en Digital 811. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de negocios y cómo estos negocios se abren a través de los diferentes canales digitales. Así que hoy estamos un lunes más, lunes primero de noviembre del 2021. Acá en el Ecuador estamos de feriado, señoras y señores. Cinco días demasiado, o sea, para mí, demasiado cinco días de feriado. Bueno, por el sector turístico se comprende, pero bueno, nosotros aquí trabajando y aportando. Bueno, hoy quiero hacer algo cortito, pero no quería dejar pasar. Ya saben que el compromiso es de lunes a viernes, sea llueve, truena, relampaguee o sea feriado. Aquí te traigo algo para compartir, algo para reflexionar. Y hoy vamos a reflexionar de por qué deberíamos sacar a nuestros nuestros prospectos de LinkedIn. Bueno, en realidad de las otras redes sociales también, pero ya saben que nuestro enfoque ahora es B2B netamente. Así que bueno, pero no sin antes invitarles a antes de hablar de esto. No puedo dejar de si tú eres un profesional, eres un museo de tu empresa B2B que necesitas generar o implementar un sistema que te permita de manera constante traer nuevos leads a tu empresa a través de las mentorías, a través de que yo te capacite a través de 10 sesiones de 10 semanas en estas mentorías B2B especializadas para empresas. Así que cateman.com es las mentorías. Puedes ver más información. Si pruebe, le sale algún error, estamos reestructurando. Así que pues bueno, o si no, directamente conmigo cateman.com es las contactadas. Así que pues bueno, arrancamos la semana de noviembre con todas las energías. Y claro, vamos a hablar. Y aquí siempre, siempre les he dicho, ¿no? Bueno, recomendarles que independientemente que trabajemos cualquier estrategia, sea social media, sea email, lo que sea, sobre todo social media o las diferentes estrategias que podamos hacer, siempre trabajemos de manera integral y llevemos tráfico a la web. ¿Por qué? Bueno, primero, quiero llevarles a este contexto. Una empresa siempre va a tener activos, activos físicos, activos intangibles. Dentro de los activos intangibles o digitales de una empresa hay muchos, pero enfocados a la parte del negocio, pues tienes tu comunidad, tienes tus potenciales clientes que están ahí en esa comunidad, ¿no es cierto?, que estás creando, te estás creando una credibilidad digital y pues tienes pues servicios, productos digitales, ¿no es cierto? Pero enfoquémonos, y a mí me gusta siempre hacer este planteamiento. ¿Qué pasaría si tú tienes la posibilidad de construir tu casa en un terreno, pero tienes el terreno propio, un terreno que tú te compraste o el terreno de tus suegros? Si eres casado, obviamente, ¿no? ¿En cuál terreno construirías? Te dejo esta reflexión. ¿Por qué? Porque seguro todo el mundo me va a alzar la mano, pero Katia, ¿qué estás preguntando? O sea, en mi terreno, pues, en el que es mío, en el que yo tengo poder y control, porque por último no vamos a querer, pero podemos pelearnos o desencontrarnos o algo pase con el terreno de mis suegros y después todo lo que yo invertí ahí me quedo sin nada. O sea, ¿cómo? ¿No es cierto? Pues, ¿por qué les traigo esta reflexión? Porque es lo mismo dentro de las empresas, para todas las empresas, pero nos vamos a enfocar en el sector B2B. ¿Y por qué? Porque la red social que sí o sí debes trabajar de manera activa es LinkedIn. Entonces, es vital, obviamente, LinkedIn para estar, porque es tu escaparate, para estar con tus potenciales clientes, ¿no es cierto? Hacerte una credibilidad, credibilidad digital, que es lo que habíamos hablado de tu activo, ¿no es cierto? Y que tus potenciales clientes también están ahí. Y pues, esto también te va a ayudar a potenciar tu marca profesional y potenciar tu marca de empresa. Estamos correctos hasta ahí, ¿sí? Pero estamos trabajando en una plataforma que no es nuestra. Nosotros no tenemos o debemos de estar acoplados a las situaciones, a las normas que impone LinkedIn. Pues nos toca, nos toca, ¿no es cierto? Entonces, para no quedarnos en esto, lo interesante es que saquemos a estos potenciales clientes y los llevemos a nuestra web, ¿sí? Pero debe haber una técnica detrás, debe haber una estrategia detrás para capturar estos datos y llevarlos a tu web. Entonces, aquí lo importante y lo relevante, bueno, puedes sacarlo de tu web, de Sales Navigator, en fin, para que tú puedas exportar estos contactos a través de tus, de estas plataformas y llevarlos a tu web, ¿no es cierto? Así que, pues bueno, esto es súper importante tomarlo en cuenta porque debe haber un viaje también aquí. Debes saber, cuando les llevas a tu web, bueno, ¿qué les vas a mostrar? ¿Cuál va a ser el Customer Journey que va a tener, no es cierto? ¿Qué experiencia le vas a brindar a tu usuario cuando llegue a la web? ¿Qué le vas a brindar? Esto es súper importante tomarlo en cuenta, ¿no? Así que, ojo, con estas estrategias, ahora la invitación es a pensar, ¿qué estrategia debo yo aplicar o qué puedo aplicar en mi web para llevar, para ser atractivo? ¿Qué contenido debo traer o debo promocionar para justamente hacer ese viaje? Desde que el usuario está en la red social, desde esta comunidad interactuando en LinkedIn, ¿cómo lo llevo a mi web? ¿Cuál va a ser la estrategia? Y, pues, luego ahí sí, ya cuando tienes los datos de tu cliente, ese activo, tú ya lo controlas, tienes, y ahí, a través de estrategias de automatización, al inicio, pues, pedirás solo el nombre, apellido. Pero también puedes luego ir pidiendo más información para saber más sobre ese potencial cliente y, en base a eso, ver, analizar, ¿no? Y en este flujo de embudos, que, bueno, es otra cosa que no les quería hablar de este momento. Pero, en todo caso, llevar a sus clientes, sacarlos de LinkedIn es por esto, porque tú necesitas tener esa información para ti. Tú ahí vas a poder controlar, manipular, saber, etiquetar al cliente, si eso no corresponde, que sea un potencial cliente y seguir en este proceso para ofrecerle algo más. Además, esto, pues, es importante hacerlo. Así que, pues, bueno, con esta reflexión nos quedamos. Así que, para todos aquellos que estén descansando, que sigan descansando, que aprovechen este tiempito para esta reflexión y que lo puedan implementar en sus empresas. Así que, pues, nada, nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana también tenemos una valiosa entrevista. No se la pueden perder. Tenemos la entrevista a este Sergio Plaza. Él nos va a hablar. Es un brillante ecuatoriano que está triunfando en Guatemala con un proyecto fabuloso. No te lo puedes perder. Así que nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.